La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Estado por estado! ¡Gantón por cantón! ¡Hasta la liberación! ¡Estado por estado! ¡Gantón por cantón! ¡Gantón! ¡Gantón por cantón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Injustamente presos y también los presos políticos, incluyendo a Kenia Hernández Montalbán. Espero que les guste este video. ¿Qué tal? Gracias. 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 Bueno. Regresamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Primeramente. Pedir una disculpa a la gente que está alrededor. Sabemos que suspendieron el servicio de Mexibus. Sabemos que hay muchas molestias. Tenía escuchando en el camino, en el taxi, que les molesta este tipo de manifestaciones. Sería bueno que se acercaran y escucharan nuestros motivos. Esto no es algo que nos guste ni nos gusta estar tampoco aquí en el sol. Ya escucharon a los compañeros y compañeras. Esta es una red de presos para apoyarlos. Para presos políticos que sin ningún motivo han sido presos o les dan falsificados testimonios. Y en caso de Silencio, el compañero es un indígena yaqui, al cual se opuso al gasoducto en su comunidad. De ocho comunidades, solamente uno estuvo en contra, donde está el compañero, porque a los demás los compraron. Desgraciadamente, sí, los corrompieron. Los compraron con carros, con dinero, y por eso aceptaron. Ahora, para obrador, había que decirle que aquí estamos en protesta porque no ha hecho nada a favor de sus compañeros y compañeras. Sino al contrario. Fingió que había platicado con la tribu yaqui para poner en libertad de asistencia y eso no fue cierto. Fue una burla. Se reunió con la otra parte, con la parte opositora de la comunidad. Y hoy lo venimos a denunciar, que esa no es la forma de trabajar. Y es cierto que habla de una democracia, de un país libre, que venga y que lo demuestre. Que venga y que libera a todas nuestras presas y nuestras presas. Porque no es justo que estén ellos cuando hay gente que debería de estar roto por los expresidentes, que tampoco hizo nada. Entonces le venimos a exigir que libera a nuestras compañeras y a nuestras compañeras. En el caso de Firenze comentaban que no solamente es en la Ciudad de México, sino es a todo el país mexicano. Esto se está sufriendo en todo el país a la gente que se está poniendo a obrador. Ya sean feministas, ya sean compañeros que dependan del agua y la tierra. Que esto se quede muy muy claro y lo que estamos haciendo ahorita en esta canción es una red. Porque la intención de mantenernos juntas y juntos no nos va a dividir. Al contrario, nos está juntando. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Los presos políticos, libertad a los presos, libertad a los presos. Por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Porque luchan con sus tierras, por eso los entierran. Porque luchan con sus tierras, por eso los entierran. ¡Porque luchan por sus tierras! ¡Por eso no se entierran! ¡Liberto! 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 ¡Liber ¡Aquí está tu manada! Jaime, hermano, aquí está tu manada. 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 ¡Abajo las prisiones! ¡Abajo los juros de todas las prisiones! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡A los presos por luchar! ¡No, que no, así que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Ya volvimos a salir! ¡No, que no, así que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Libertad! 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 ¡A las pretas por luchar! ¡Libertad! ¡A las pretas por luchar! ¡Libertad! ¡Libres las queremos! ¡Libres las queremos! ¡De Norte, Sur! 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 ¡De Norte, Sur La pata, villa y la sangre, lindas, viven, 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 la lucha vive y vive. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Llega, escucha, las mujeres no se callan, el lunar va a transformar y lo decimos en tu cara. Ya casi llegamos al antimonumento por los 43 normalistas ayotzinatas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Que a los violadores! ¡Despuida la policía! ¡Yo sabía! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos las presas! ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos las presas! ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos! ¡Cuantamos! ¡Seguimos en la lucha! ¡Cuantamos todos! ¡Cuantamos todos! ¡Libre se las llevaron! 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 ¡Cantaremos esta lucha, fuerte porque fuerte! ¡De norte a sur! ¡Cantaremos esta lucha, fuerte porque fuerte! ¡Libre se las políticas! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libre se las llevaron! 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 Libertad, 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 a las presas por luchar, libertad, libertad, a las presas por luchar, 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 libertad, a las pres ¡Señor, señora, no sean diferentes, encarcelan inocentes en la cara de la gente! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Cuando somos a la base, por paz, libertad y tierra, reablarán los poderosos, de la costa hasta la sierra! ¡Que los hermanos se levanten, por paz, libertad y tierra, reablarán los poderosos, de la costa hasta la sierra! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Escucha! ¡Las mujeres no se callan! ¡Eres una represora y lo decimos en tu cara! ¡Libertad, hermana, aquí está tu manada! ¡Libertad, hermana, aquí está tu manada! ¡Libertad, hermana, aquí está tu manada! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, hermana, aquí está tu manada! 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 Porque luchan por sus tierras, por eso nos encierran. Nos vemos hasta que lleguemos. A Zócalo, a ver si hay alguna grabación. No van a matar el corte. Bueno, damas y compañeros, ya llegamos a Zócalo. Estamos de camino a la Suprema Corte de Justicia. ¡Majda, hermana, aquí está tu manada! Carla, hermana, aquí está tu manada. ¡Carla, hermana, aquí está tu manada! ¡Carla, hermana, aquí está tu manada! ¡Libertad, libertad, a las presas por luchar! ¡Libertad, libertad, a las presas por luchar! ¡Porque libres se los llevaron! ¡Libres nos queremos! ¡Porque libres se los llevaron! ¡Libres nos queremos! ¡Porque libres, libres estamos! ¡Libres nos queremos! ¡Porque libres, libres estamos! ¡Libres nos queremos! ¡Claudia, escucha! ¡Las mujeres no se callan! ¡Eres una represora y lo decimos en tu cara! ¡Claudia, escucha! ¡Las mujeres no se callan! ¡Eres una represora y lo decimos en tu cara! ¡Sí se ve, sí se ve! ¡Eres un apoyo, sí se ve! ¡Sí se ve, sí se ve! ¡Eres un apoyo, sí se ve! ¡Sí se ve, sí se ve! ¡Eres un apoyo, sí se ve! Vamos a matarla, porque vamos a esperar tan tiempo. ¡Claudia, escucha! ¡Los mujeres diferentes! ¡En la guerra no se temen! ¡En la guerra no se temen! ¡Ah, qué chiste, chiste! ¡Ahí! ¡Sí, que chiste gente! ¡En la guerra no se temen! ¡Ahí vamos a rechar cuales! ¡Ahora sí! Disculpenme el cortesote, que ya no se hizo diez por plegaría. ¡Libertad, libertad! ¡Pues a ser felicitas! ¡Pues a ser felicitas! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libretad queremos! ¡Libretad queremos! ¡Libertad queremos! ¡Libretad queremos! Compañeros, sigan a la marcha, nos vamos a ir con la avenida acá, donde vayamos a la calle. Vamos a la Suprema Corte de Justicia. La justicia que creemos es una institución que debe garantizar el respeto a los derechos humanos y que debe de garantizar que los otros poderes no rompan la ley. Algo que en los casos de nuestros compañeros y nuestras compañeras presas ha pasado. La razón por la cual nos unimos fue porque al platicar, al encontrarnos, hemos entendido que el Estado ha usado las mismas tácticas, las mismas estrategias de fabricación de delitos para meter a la cárcel a mujeres y hombres inocentes. Hemos visto las mismas prácticas ejercidas por las fiscalías, por policías, por la Procuraduría de Justicia de la República. Las mismas prácticas que buscan callar a los defensores y las defensoras de este país. Y por eso venimos a la Suprema Corte, porque también hemos escuchado al ministro Saldívar hablar de que quiere romper con eso, de que reconoce los vicios del sistema penal mexicano. Entonces, a continuación, nuestras compañeras van a leer esta carta pública, la cual pedimos que reproduzcan en su integridad y que compartan en todas sus redes, porque, compañeros, si no luchamos por la libertad de él, moriremos mañana. Carta abierta al ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Saldívar, nosotras y nosotros, hombres y mujeres que luchamos por la dignidad, compañeras y compañeros que buscamos la libertad de nuestros familiares presos y presas, y justamente por el sistema penal corrupto y manipulado por intereses políticos. Les escribimos esta carta pública con el objetivo claro y puntual de solicitar una reunión. Quienes suscribimos la presente venimos de territorios y de experiencias muy distintas, pero se cruzan en un punto que es fundamental. Son parte de la resistencia frente al despojo y a la violencia de este gobierno. No solo ha podido detener, sino que ha dado la continuidad y la legitimidad. Nuestras y nuestros familiares son compañeros que defienden el territorio de los megaproyectos, como Fidencio Aldama, quien se encuentra encarcelado por defender el territorio yaqui contra el gasoducto, como Jaime Betanzos, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Herminio Monfil, Fernando Davito, Isaías Gallardo y Francisco Durán, compañeros presos políticos de los Oaxaca, que llevan ocho años encarcelados injustamente y sin sentencia, presos y presas también por defender el uso comunal del suelo frente al despojo, como Juan Aida Valenzuela, Emiliana Guadalupe León, Edgar Rubén Soto, Fernando Mayor Oroquín, Juan José Lávago y Juan Carlos Piña, miembros del Consejo de Buen Gobierno de Mazakui, en Sonora, que fueron obligadas y obligados a declararse culpables para recuperar su libertad y a pagar altas sumas de dinero por delitos que no cometieron. Nuestras familiares son compañeras que desde hace años han emprendido una batalla por alcanzar la justicia frente a una violencia machista y patriarcal sistemática, como Kenia Hernández, mujer amusga y defensora, encarcelada injustamente, con más de 20 años de prisión, o como Carla y Magda, activistas y refugiadas jóvenes que después del violento desalojo de la Casa Cuba Cuba fueron encarceladas y torturadas en el penal de Santa Marta, Catítila. Las presas y presos políticos por quienes estamos luchando se encuentran injustamente privadas de su libertad porque forman parte del movimiento en defensa del territorio y del movimiento feminista, que han sido tratadas y tratadas por el gobierno actual como si fueran enemigas y enemigos públicos. Además del injusto encarcelamiento de nuestras compañeras y compañeros, también estamos enfrentando la persecución y la criminalización del Estado, emitiendo nuevas órdenes de aprehensión y reaprehensión en el caso de los Ochitlán y abriendo carpetas de investigación en contra de más de 40 activistas feministas. Hemos seguido con atención su trabajo y las declaraciones que ha hecho sobre los vicios del sistema penal mexicano y estamos de acuerdo, nuestros y nuestros familiares son víctimas de tortura de la fabricación de delitos y de la negación y obstaculización del legítimo derecho a la defensa. En nuestra experiencia, la justicia no es expédita. Más bien, la ley y la cárcel son instrumentalizados con fines políticos y ejemplares para castigar al movimiento social en general. Por estos motivos, le pedimos audiencia. Las fiscalías locales y regionales están corrompidas hasta el tuétano. Llevamos años exigiendo por justicia y no hemos logrado nada. La línea política en contra de nuestros familiares es muy clara y necesitamos su intervención, que interceda en estas causas justas para alcanzar la pronta libertad de nuestras compañeras y compañeros, pero también para ponerle límites a los costos de poder de las fiscalías y a los gobiernos para castigar jurídicamente a quienes les estorban políticamente. Quedamos en atenta espera de una respuesta que continúe en esta misma línea de acabar con los lastres del sistema penal mexicano y responder a nuestra exigencia de justicia. Mujeres mazatecas por la libertad de presos políticos de los Xochistlán, Oaxaca. Familiarios y grupos de apoyo de Magda y Carla, presas políticas en el desalojo de la Cuba Cuba, Ciudad de México. Grupo de apoyo por la liberación de Fidencio Aldama, miembro de la tribu Yaqui, defensor del territorio en Sonora. Pueblo originario de Loma de Bacún de la Nación Yaqui, Sonora. Comité por la libertad de Kenia Hernández, defensora musga del territorio en Guerrero, Consejo Indígena de Buen Gobierno en Masicaui, Sonora. ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Muchas gracias, pues les pedimos a los medios independientes el por favor replicar íntegramente la carta. Es muy importante porque todos los presos y presas políticas y sus grupos de acompañamiento han solicitado ya audiencias con este ministro y han solicitado audiencias con otro tipo de gobernantes y al parecer piensan que estamos solos y que estamos solas. Por eso estamos aquí hoy juntos y juntas. A continuación, les cedemos la palabra a las mujeres mazatecas para, por favor, hablen de todos los atropellos, de toda la tortura y de todas las violaciones a los derechos. Todos nuestros compañeros mazatecas nos podemos incorporar aquí mismo en el centro donde está el micrófono. También pedimos a nuestros paisanos, Benito, la familia de Antonina Pineda, que hagamos acto de presencia. Queremos iniciar con un mensaje en nuestra lengua materna a cargo de Carmen con la traducción de Eusebio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El hombre que la gente está haciendo en losginos de los niños. La gente está haciendo en que example, en este momento, con las personas están haciendo en nada. Los niños están haciendo en la casa. Nuestro privados, Luis Torres Ochoa, Luis Torres. Luis Torres Torres, Luis Torres, Luis Torres", Gracias a todos los niños. Gracias a todos los niños. Nosotras somos las mujeres mazatecas que luchan por la libertad de sus presos Muy buenas tardes, hermanas en lucha, hermanos en lucha Niñas, niños y todos ustedes que nos acompañan con todo su corazón No saben cuánto gozo, cuánta fuerza sentimos Y yo les pido que me escuchen Estamos luchando por siete presos mazatecos injustamente encarcelados La diputada Elisa Cepeda Lagunas fabricó los delitos a nuestros presos Y por eso estamos aquí, porque ellos son inocentes Ella, puras mentiras, sabe decir Y esperamos que nos unamos por siempre Solamente así saldremos adelante Porque si cada quien lucha aisladamente Es difícil lograr lo que queremos, la libertad Y que de hoy en adelante nos mantengamos unidos Y te queremos decir, Arturo Saldívar Que cumplas lo que dijiste Tu corazón dijo que se haría justicia a los presos indígenas Y cumple tu palabra, Arturo Saldívar Por eso Estos indígenas de Oaxaca Aún cuanto los delitos sean locales Es decir, del fuero común Y en realidad le venimos a decir al ministro Arturo Saldívar Que nuestra defensa, por muy bien hecha que esté Porque ha sido impulsada por las familias No es suficiente Porque ahora los jueces ya no resuelven conforme a la ley Los jueces de Oaxaca y hasta los de la Federación En el caso de los presos de los Oaxaca Resuelven por instrucciones, por consigna De manera ilegal Entonces queremos retar al Instituto de la Defensoría Federal Para que ellos examinen el caso Y verifiquen que hay graves violaciones A primera vista cualquier abogado y abogada Advierte las irregularidades Así que deseamos ver si la Defensoría va a opinar Igual que los jueces que se han corrompido Y el propio ministro Arturo Saldívar Justo con el gobernador Establecieron el marco legal Para que esta lucha pueda ser representada Por defensores federales gratuitos Esa es la petición que vamos a plantear Al ministro Arturo Saldívar Con quien pedimos una reunión también Esta tarde Así como las demás luchas Muchas gracias Oaxaca o bien conocido como Sí, Cuicaclán, Oaxaca Entonces pedimos justicia por el señor Lleva, tiene 72 años Es un señor mayor de edad Y esperando que se nos haga justicia Lleva inocentemente desde ahí Lo apresaron en el municipio de San José Tenango En la comunidad de Altamira Bueno mío, escribo tal lo que es Igual en mi lengua materna Más con el gran Gracias. Como parte fundamental de la lucha por la liberación de presos de los Oaximlán, nuestra compañera Fili de los Madregales, pues ha sostenido y ha inspirado esta lucha y por lo tanto también deseamos escuchar su mensaje. Gracias a todo el pueblo solidario de México que abraza esta lucha, esta lucha que es por la libertad. Cuando nuestros compañeros, compañeras, no están libres, nosotros tampoco como país, como sociedad digna del pueblo de México, podemos decir que estamos libres. Luchar por la libertad de nuestros compañeros y compañeras es luchar por nuestra propia libertad. Es muy importante que sigamos organizados. Nuestros hermanos y hermanas llevan años, años presos y nuestras compañeras. Las cárceles de México, como cárceles del mundo, están llenas de hermanos y hermanas inocentes. Por eso es importante la organización de los pueblos. Así, avanzar en esta lucha y hacer nuestras propias leyes, nuestras propias leyes del pueblo, las leyes de los pueblos, las leyes justas, las leyes de justicia, donde en verdad florezca la justicia y no sean necesarias las cárceles. No debemos y no podemos ni debemos seguir obedeciendo leyes injustas, leyes inhumanas de este país, de estos gobiernos inhumanos. Hermanos, a ellos no les importa el dolor que generan en los pueblos, el dolor que generan a nuestros niños, niñas. El dolor es también para la tierra, para todo el universo, que los gobiernos no se dan cuenta que sus leyes son inhumanas, son de dolor, son de desplazamiento, como tantos hermanos y hermanas desplazados, tantos paramilitares en las comunidades, por eso es necesaria que a unas leyes que nazcan del propio pueblo. No debemos seguir tolerando tanta injusticia, porque las cárceles las fabrican para nosotros los pobres. Ahí invierten SIN, invierten todos los magnates financieros. ¿Y para qué? Para hacer esta injusticia, esto presión. En todos los estados tenemos presos, tenemos dineros también ahí en los socavones. No es posible seguir en este pueblo de México, tan digno y en esta tierra tan generosa que nos alimenta. Es importante este plantón que tienen nuestras hermanas y todos los hermanos, hermanas, solidarias, para que nos levantemos en cada estado. Estado por estado, plantón por plantón, por la liberación. ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! Y si los ministros se están haciendo ya buenos, pues ¿por qué cierran la puerta? Nosotros como pueblo no estamos acostumbrados a cerrar las puertas a quien llega a nuestra casa. Pero aquí los malos gobiernos siempre cierran las puertas. Pueblo de México, sigámonos organizando por la libertad. ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad, a las presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a las presos por luchar! Gracias pueblo de México, eres bienaventurado cuando te pones de pie por la libertad de tus hermanos, de tus hermanas. ¡Viva el pueblo libre y digno de México! Gracias, señor presidente. Muchas gracias, buenas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá, por escucharnos, por darse el tiempo de conocer los datos y los presos que están injustamente en función, hoy les vamos a compartir sobre el caso de la defensora que Inés Hernández Montalbán, que Inés Hernández Montalbán viene de la Costa Chica de Guerrero de Xochitlahuaca, es originaria indígena rusa, ella desde que era joven le gustaba mucho acompañar a familiares víctimas que también tenían que ver mucho en su territorio con las violencias que se padecen, Kenia desde chica acompañó a familiares, a mujeres y por lo tanto decidió estudiar la carrera de derecho, por lo cual Kenia es abogada, cuando Kenia decide defender la vida, defender a las compañeras y compañeros de su territorio, Kenia se da en cuenta de la injusticia justicia y también acompaña a presas y presos políticos, Kenia no solamente ha acompañado el caso de presas y presos, también ha acompañado la defensa del territorio como fue la presa La Parota y Kenia se ha desarrollado en muchos movimientos de lucha y defensa de la vida del agua y de la tierra, sin embargo fue detenida de manera arbitraria por protestar y justo estamos aquí para evidenciar que lo que hace Kenia y lo que estamos haciendo nosotras es un derecho, el derecho a la protesta y la protesta es sinónimo de libertad, porque sin la libertad no se podría protestar y justo venimos hoy a exigir eso, la libertad de la compañera, porque la compañera se encuentra presa en un penal de máxima seguridad, aparte de esto Kenia es madre de dos niños y se imaginan lo que significa que sus hijos vayan a visitarla a un penal de máxima seguridad, es muy invasivo para ellos, tienen que pasar alrededor de 20 filtros para poder entrar a verla, por eso hoy venimos aquí para existir la libertad de la compañera, porque ya fue sentenciada en dos causas penales en el Estado de México a 22 años y 6 meses en prisión por un delito que no cometió, de hecho apenas la compañera ABBA American Bar Association sacó un informe sobre la situación de Kenia en el que señaló que se violaron varios derechos en su proceso en el Estado de México, entre ellos que no se le garantizó un traductor en lengua indígena, además que el juez se dirigió a ella de manera discriminatoria, diciéndole a mi respóndame en español, porque que Kenia se dirigió a él, pidiéndole que hubiera un traductor en su lengua a musga. Es por eso que estamos aquí hoy para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dé cuenta que se sigue criminalizando la protesta, y en este caso también queremos dar cuenta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado de prensa, señaló que Kenia Fernández Montalván es el ejemplo de la criminalización de la protesta en México. Por eso venimos hoy aquí a pedir su propia libertad, porque libre se la llevaron. ¡Libre la queremos! 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 ¡Libre siendo torturados, criminalizados por el tono de señales, criminalizados por cómo se tiran, por eso están en la cárcel. Y estamos aquí también porque somos la voz de Kenia, porque Kenia no está sola, Kenia somos todas y todos los que estamos hoy aquí. Porque venimos a estar la voz por todos esos inocentes que se han robado su voz dentro de cuatro paredes de vida, callándolos, torturándolos todos los días, porque la cárcel es eso, tortura y castigo. Castigo porque hablaste, castigo porque protestaste. Pero aquí venimos a decirle en la Suprema Corte al ministro Arturo Saldívar que protestar no es un delito, exigir nuestros derechos no es un delito. Y venimos a decirle que seguiremos hablando y alzando la voz por todos los inocentes presos en todo el país, principalmente en el Estado de México, donde se castiga con todo el peso de la ley el ser pobre, el ser indígena, el ser moreno. Pero ser moreno no es un delito. Defender los derechos humanos no es un delito. A Kenia le han fabricado múltiples carpetas en el Estado de México. Pero Kenia no es la sola. Kenia somos todas. ¿Qué quiere Kenia? ¡Libertad! ¿Qué quiere Kenia, compañeros? ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Kenia! ¡Hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Kenia! ¡Kenia, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Kenia! ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Kenia! ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Muchísimas gracias a la Comisión por la Libertad de Kenia Hernández! A continuación, va a hablar la comisión y los familiares por la libertad de Carla y Magda, presas políticas, tras el desalojo de la CUPACOVA. A continuación, va a hablar la comisión y los familiares por la libertad de Carla y Magda, presas políticas, tras el desalojo de la CUPACOVA. Un poco de comunicación, información sobre la situación de las compañeras detenidas. Para los que no tienen información, compartimos una síntesis, un pequeño resumen. El día 15 de abril del presente año, el gobierno de la ciudad montó un operativo aparatoso, tal, y poco justo en esta ciudad, ni siquiera ahora que fueron a detener a unos narcotraficantes en Topilejo, hicieron un operativo de las mismas divulgaciones. Pero en cambio, para tres compañeras que se encontraban refugiadas en la casa de CUPACOVA, sí fue necesario un operativo con más de 200 elementos. El día del desalojo, con lujo de violencia, con una muestra de agresividad, de poder, de autoritarismo, se llevaron a las tres compañeras, a la alcaldía Benito Juárez, al Ministerio Público, a presentarlas sin una orden de aprehensión, sin un delito en su contra, siquiera que es sin fragancia, fueron llevadas a Benito Juárez. En este lugar, solo se les comentó que tenían una orden de cateo para la casa, para el inmueble, no para la detención de ninguna compañera o casada del gobierno. Fueron llevadas a la alcaldía de Benito Juárez, al Ministerio Público, en este plazo se desempleó un delito de posesión simple, poniéndoles tres mósicas de marihuana a cada una, y obligándolas en una clara, digamos, obstaculización de la justicia, les mencionaban a cada una que no contaban con un abogado, cuando el abogado particular se había presentado desde el primer día, a la primera hora que fueron detenidas, ella ya estaba afuera como su representante. Lo que mencionaron las autoridades de Benito Juárez, a cada una de ellas, fue que no contaban con ninguna representación legal, que por lo tanto tenían que firmar con un abogado de oficio. Al estar siendo coaccionadas, torpedadas, psicológicamente, las compañeras se preguntaban si tenían o no una representación legal, cuando el abogado ya se había presentado y tenía su notificación, no le permitieron el acceso, logrando con esto que las tres compañeras, les llamó bajo coacción, firmaran esta representación por parte de un abogado de oficio, el cual aceptó lo luego y propuso al juez que hubiera una predicción preventiva oficiosa y que no pudieran continuar su proceso en libertad, lo cual en un país plagado de narcotráfico, la posesión simple, el 99.9% de los detenidos, toman su proceso o llevan su proceso en libertad. A las compañeras no se les dio nunca este privilegio por acusarlas y por criminalizarlas como delincuentes de alta peligrosidad y con redes de apoyo nacional e internacional que harían posible su fuga. Por eso era necesario la prisión preventiva oficiosa y que estuvieran recluidas durante el mínimo 72 horas para poder saber qué hacer con ellas. Antes de que se cumplieran las 72 horas, en las primeras 24 horas se presentó una segunda carpeta de investigación con robo y daños a su opción privada, lo cual, explicado por el robo, simplemente es un delito que en esta ciudad se persigue de oficio y es uno de los delitos más graves que se persigue. Puedes matar a alguien, pero si le robas el celular a alguien, estás muy cabrón que puedas salir de esa ciudad. Si te doblas el detenido o llevado al Ministerio Público o ante un juez. Por eso casi nunca nadie llega hasta allá. Durante todo este proceso lo que hemos encontrado y que es una constante en el sistema judicial de este país ha sido la violación, retardar todos los procesos lo más que se puedan, obligar a las familias a un desgaste, a las compañeras y compañeros presos a torturas psicológicas y a otros deslaces locales. También la obstaculización, mencionándole a sus abogados, a peñitos, a todas las pruebas que se les presentan, se les echan las pruebas y se les solicita que sigan acumulando carpetas de investigación, que sigan haciendo expedientes de cientos o a veces de miles de hojas, los cuales no llevan a ningún lugar. Y lo que hemos escuchado con las compañeras y compañeros que hoy están aquí acompañando también, y exigiendo y denunciando, pues hemos visto lo mismo que son procesos, algunos de más de 5 años, 8 años, 10 años, y compañeras y compañeros que quizá hoy no están aquí por múltiples razones, pero que sus compañeras o compañeros presos llevan más de 10 años, 20, o quizá llevan una vida dentro de la prisión. Y esa es una constante, por lo cual tenemos claro que lo que no funciona, aparte de todo el sistema capitalista, es el sistema judicial en México, el modelo judicial punitivo lo único que hace es criminalizar y con estas todas las herramientas y mecanismos con los que cuentan, ayudan a jueces y magistrados a hacer de su voluntad una vez que están dentro de los penales o reclusorios o ministerios públicos. Como es el caso que el mismo ministro Salívar mencionó cuando fue a su visita a Santa Marta, mencionando que el 70% de las mujeres presas en Santa Marta no tienen una sentencia, están en un proceso judicial. Entonces, hasta este tipo de brutalidades judiciales es contra las que nos estamos enfrentando, contra todo un aparato que desde el primer día y en el primer momento que fueron detenidas las compañeras, se les mencionó como dejecuen, se les criminalizó, se les exhibió públicamente sus nombres, rostros, y eso lo único que logró fue un escándalo público y que una gran proporción, una proporción grande de la población hiciera una distancia o decidiera que era una culpa o que había algo que tenían que pagar y que estaba bien que el gobierno las golpeara, que el gobierno las criminalizara y que las encarcelara porque eran de su juez. A ese grado llegó la criminalización que logró este Estado. Estos medios pasivos de comunicación que hicieron este famoso mando sincronizado, y todos sacaron la misma nota. Poderosas delincuentes, tres delincuentes, anarcosatánicas, satánicas, narcomenunistas, esos fueron los encabezados de los primeros dos días, los cuales fueron suficientes para que hubiera un rechazo social hacia las compañeras detenidas por la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esta toma viene derivada de una larga, larga lista de denuncias, acusaciones, justicias en contra de las mujeres y que las compañeras del movimiento feminista venían denunciando de manera fuerte. Y la toma del edificio no fue la toma de tres compañeras, cuatro, cinco, diez, fue la toma política de un espacio por el grueso de un movimiento que le tiendo el gobierno y el Estado golpeteando y gritiendo, aprovechó el momento en que más debilitado estaba el movimiento y el edificio de la Ocupa Cuba para montar su operativo y así poder lograr dar este manotazo en la mesa y dar una muestra social de que no le tiemblan las manos a la jefa del gobierno y a su equipo para reprimir a quien sea, de donde venga y de donde sea. No lo vimos solamente con el caso de las compañeras de la Ocupa Cuba, más adelante siguieron surgiendo más situaciones y las anteriores desde esta administración. Tenemos el caso de las compañeras triquis desalojadas en Bellas Artes, después encapsuladas aquí en un cliente en la Venustiano Carranza, encapsuladas por horas, después se les golpeó y las compañeras tuvieron que terminar aquí en la clase nacional del estudiante por la solidaridad de los compañeros de la Casa Nacional donde estuvieron refugiadas unos días porque lo único que les ofrecieron las autoridades de esta ciudad fue que se quedaran en la parte trasera de un mercado que también es utilizado como basurero. Ahí querían instalar a las compañeras primas. Esa y la suma de desalojos que han tenido las compañeras de la Economía Solidaria y de las mercadistas feministas en diferentes puntos de la ciudad, a los compañeros de la rodada, las diferentes agresiones accionistas en la ciudad tampoco tienen respuesta. No es una cuestión nada más de las tres compañeras detenidas o presas abiertas de Santa Marta y de la ciudad sino es una política de Estado una política de la ciudad demostrar músculo demostrar fuerza quizá pensando o soñando con el siguiente proceso presidencial y poniéndole a la sociedad el ejemplo de que ella es una buena candidata de que sería una buena presidenta porque no le tiembla las manos para reprimir o golpear a nada. En ese sentido es que estamos aquí y hemos venido marchando en este día y agradecemos a todas y todos su solidaridad y también seguimos haciendo la exigencia la denuncia de que el proceso que han llevado las tres compañeras ha estado lleno de irregularidades ha sido sumamente sucio han estado dilatando han estado bloqueando a los abogados en su trabajo constante y la exigencia aún con la desconfianza que producen estas instituciones y el poder judicial de la ciudad seguimos exigiendo que sea un proceso de unión que sea un proceso transparente que se lleve a cabo la justicia en los mejores términos y que se les han presentado los elementos de prueba suficientes para que las compañeras desde el primer día que estuvieron detenidas justamente en Benito Juárez y después trasladadas a Santa Marta estuvieran libres antes de 24 horas que estuvieron presas por eso seguimos exigiendo que a las compañeras se les dé su libertad ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! 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 que será presidida por el director general de Atención Ciudadana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Cristian Candi Cisneros. Para esto, pues hemos aceptado la mesa de sesión para cuatro personas, una contraria lucha de presos que viene en estos momentos, pues seguramente será breve, no sabemos. Tenemos exigencias puntuales que hacerles, además de lo que trae cada lucha en particular, en conjunto, esta tarde le vamos a pedir al ministro Arturo Saldívar una visita personal a nuestros presos y presas políticos. Porque de otra manera, desde la audición, el estigma que han hecho alrededor de nuestras presas y presos sigue prevaleciendo. Y la única manera de romper ese estigma y esa calumnia y esa mentira es que vayan en persona visitada. Otra petición que les haremos es organizar un foro donde todos y todas ustedes estén presentes, además de personas que tienen dominio y tengan definición política, junto con el ministro Arturo Saldívar López de la Rea. Además de nuestras peticiones particulares que, al terminar la mesa, les informaremos del resultado de la misma. En tanto, dejamos el micrófono a las demás oradoras y oradores en esta tarde. Gracias. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!